En Tamaulipas todos hacemos la democracia. Yo trabajo en el campo y por supuesto que sí voy a votar. Yo soy doctora y porque Tamaulipas me interesa, yo sí voy a votar. Soy obrero y por Tamaulipas en estas elecciones, yo sí voy a votar. Yo atiendo mi casa y cuido a mi familia, por eso yo sí voy a votar. Gracias.